La situación es que ellos desbarataron eso y no han volvido. Entonces ellos vienen cada vez que llueve. ¿Hace cuánto? Como 15 días tienen ya. Entonces queremos que arreglen esto porque ya tú sabes, las suyas son las que es. Toda esa vaina no ha rompido los motoristas, subiendo, no pueden pasar por él. ¿Cómo se llama? ¿Saben los motoristas de ese perro? ¿Cómo se llama? Alberto. ¿Y el perro de una llamada para acá? Madrigal, el centro Madrigal. Madrigal, el centro Madrigal. Madrigal, el centro Madrigal.